hola amigos bienvenidos en este vídeo tutorial vamos a ver muy rápidamente cómo mostrar la ubicación del puntero al presionar la tecla control vamos a ir al logotipo de windows y pulsamos con el botón derecho de ratón o si es tan fácil una pulsación prolongada luego vamos a configuración ya con él con el botón izquierdo de ratón o pulsación corta luego vamos a bluetooth bajamos hasta mouse click bajamos hasta opciones adicionales del mouse click nos situamos en la pestaña de opciones de puntero ya tenemos aquí la casilla que debemos marcar si queremos mostrar la ubicación del pulser del puntero al presionar la tecla control que sería esta opción y pulsando control y se ve como un círculo alrededor del puntero que nos facilita ver la ubicación del mismo vamos a aplicar y luego hacer pues eso es todo espero que os haya gustado si ha sido así déjenme un like de todas formas muchísimas gracias por la visita un saludo